¿Qué pasa gente? Bienvenidos a 3 ejercicios para aprender a improvisar Un vídeo 100% recomendado por el manager de MC Dinero Y aprobado por la Universidad de la República Independiente de mi casa ¡Increíble! Willy, ¿cuándo has entrado? ¡Te dejaste la ventana abierta! ¡Pero si la has roto! Eh, yo... ¡Vamos a rapear! Repite conmigo Rimar es fácil ¡Pimpán! ¿Sabes que viene tu mano a mi p... Willy, quita eso de mi mano ¡Vale! ¿Ves? Rimar tonterías es muy fácil El reto está en decir algo interesante y que la peña diga ¡Woo! Así que utiliza las rimas que aparezcan en pantalla y construye una frase ingeniosa Vamos al ejercicio número 2 Dos pedos fueron los que me tiré ayer en una tienda ¡Qué cerdo eres, Willy! Todos se me quedaron mirando y no creerás lo que pasó después ¿Qué pasó? ¡Que te lo cuenten ellos! ¿Ellos quién? ¿Tú? ¿Vale? Pues cuéntame improvisando qué fue lo que pasó cuando Willy se tiró un pedo en la tienda Es la historia más rara que me han contado en mi vida Tiene tanta razón como brillo hay en mi pezón ¿Te han dicho alguna vez que eres muy rarito? ¡Sí! Timmy siempre me lo dice, creo que le caigo mal ¿Y entonces por qué te juntas con él? Dice que insultarme le ayuda a improvisar mejor No hace falta insultar para improvisar Aunque sí es cierto que puede ayudarte a desahogarte un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso ha sido realmente épico ¡Tengo los pezones de punta! Eh, vale, ese dato no hacía falta Mira, acabo de rayarte un cristal con ellos Definitivamente eres el ser más raro que ha pisado la tierra Mi flow es demasiado superior para tu mente, amigo Ya, ya En fin, muchas gracias por ver el vídeo En el canal tienes muchos más donde no aparece Willy Sí, que lo hagan, que no podrás superarme Ya Gracias por ver el vídeo